El 19 de mayo de 1984, fallece en Buenos Aires la destacada filóloga, folclorista, profesora y escritora Berta Glena Vidal de Batini. Es autora de una monumental colección de cuentos y leyendas populares de la Argentina, de el habla rural de San Luis, el español en la Argentina, y de pomearios como Agua Serrana y Campo y Soledad. Nació en la ciudad de San Luis el 10 de julio de 1900.